Mi papá, mi mamá Yo lo amo tanto, pero un gran y dulce amor Es el que siento por mi Jesús Desde la cruz por mi murió Yo lo amo tanto Mi Jesús, mi Jesús, es mi buen amigo Mi Jesús, mi Jesús, siempre está conmigo Aunque reciba tentación Le guiará mi Salvador Desde la cruz por mi murió Yo lo amo tanto Mi papá, mi mamá Dios me lo ha dado Mi papá, mi mamá Yo lo amo tanto Pero un gran y dulce amor Es el que siento por mi Jesús Desde la cruz por mi murió Yo lo amo tanto Mi Jesús, mi Jesús, es mi buen amigo Mi Jesús, mi Jesús, siempre está conmigo Aunque reciba tentación Aunque reciba tentación Le guiará mi Salvador Desde la cruz por mi murió Yo lo amo tanto Mi Jesús, mi Jesús, es mi buen amigo Mi Jesús, mi Jesús, siempre está conmigo Mi Jesús, mi Jesús, siempre está conmigo Aunque reciba tentación Mi Jesús, mi Jesús, siempre está conmigo Le guiará mi Salvador Desde la cruz por mi murió Yo lo amo tanto Yo lo amo tanto Yo lo amo tanto Yo lo amo tanto